¡Música! Regresa a Última Noche, una sección que aparece y desaparece, pero que es muy pedida, es muy buscada, muy esperada. Esa sección que nosotros le dedicamos a aquellos que tienen una habilidad especial, un talento extraordinario, una capacidad para nosotros, Rayana, con lo sobrenatural. Gente que, ya lo sabemos porque tenemos experiencia en esto, nos va a decir que esto es fruto del trabajo, de la inspiración, hasta de algo mucho más incomprobable que es el talento. Nosotros sabemos, en el fondo, que no es así, que esto es fruto de una mutación genética o que quizás fueron alcanzados con un rayo alguna vez que salieron a la medianoche o probablemente la picadura de un insecto radiactivo. Digamos, todas cosas que los han transformado en esos superhombres y supermujeres que nos visitan cada tanto. Por eso hemos creado esta Masterclass en la noche de los viernes, gente con un talento, una habilidad extraordinaria, sobrenatural, que nosotros claramente no poseemos y a la que invitamos solo para ver cómo hacen lo que hacen. Y hoy nos visita Luxor, artista. Bienvenido. ¿Cómo estás? Nada nos genera más admiración, envidia, odio y hasta violencia que ver a gente dibujando, pintando con talento y habilidad. Cosa que nosotros no podemos hacer jamás. Nunca pasamos del simulicop. Nunca logramos superar como punto máximo, quizás de dibujo, poner la hoja en la ventana y tratar de calcar. Pero vos haces cosas como esta. Yo te preguntaba, muralista, me dijiste, me gusta más pintura de gran escala, algo así, dijiste. Sí, sí, me gusta hablar de pintura. Bien, en general. Es como lo básico, pintar. Bien. Si no, uno tiene que empezar a entrar en otro sindicato, por decirlo de alguna manera. Bien. Me quedo con el de la pintura por ahora. O artista, trabajador. Sí. Lo más simple, a veces no necesitas cosas muy rebuscadas para poder definirte. Lo reivindico como trabajador. Y en todo caso, la diferencia está puesta en la superficie sobre la que trabajas. Digo, ya desde el momento que les hice una pared, ahí es cuando empiezan a decir, che, muralista. Pero vos no tenés ningún tipo de límite en ese sentido. Y podés trabajar sobre cualquier superficie. Sobre lo que venga. Bien. Está bueno. Bueno, ahí había un auto. Sí, sí. Una casa, unas paredes, lo que se pueda. Yo trato de estar en todos lados. Lo del auto, digamos, tiene otra dimensión porque aparte tiene movilidad, con lo cual la obra tiene una vida especial más allá de lo que vos plasmás en ese momento. Y aparte, ya es un objeto prediseñado, ¿no? Ok. Uno ya tratar de entrar en algo predeterminado, prediseñado, hace que la pintura tome otra dimensión. Bien. ¿Se dice intervenir o no? Sí, se puede decir intervenir. Se puede decir intervenir. ¿Qué vas a hacer? Porque mientras vamos a charlar, pero... Nunca, me gusta improvisar. Perfecto. Así que mientras vamos charlando, yo voy improvisando algunas cositas, algo chiquito, ¿no? Sí. Así como no tenés limitaciones para las superficies en las que trabajás, ¿con los materiales tampoco? No, no, no. Yo trato de trabajar con lo que pueda siempre y cuando me permita el soporte. Hay soportes que el aire, por ejemplo, no lo puede pintar. Todavía. Todavía. Esperemos que no, porque hay cosas que está bueno que no se mantenga como están. Está bien. ¿Sos de los que de chiquito dibujaba todo el tiempo o no? Dibujaba, sí, pero no tanto. Eso a veces hay ciertos mitos, ¿no? Que se generan alrededor del arte, por decirlo de alguna manera. Sí, o cuestiones que tienen que ver con la inclinación natural. Sí. Ya venís medio como configurado así de fábrica y es lógico que después te desarrolles de esa manera. O no. Hay gente que se le despierta la vocación y que descubre talentos ya más grandes. Y yo arranqué a pintar a los 27 años. Mirá. Tengo 32, así que no arranqué hace mucho tiempo a pintar. ¿Y antes qué hacías? Era, trabajaba en la Facultad de Ciencias Veterinarias como empleado administrativo. Otro mundo. Otro planeta, directamente. Y hasta ese momento, ¿vos pintabas, dibujabas en forma absolutamente como amateur o para pasar el tiempo? Tuve experiencias de dibujar, sí, me gustaba mucho diseñar y de un día para otro me dije voy a salir a la calle a hacerlo porque siempre me gustó el graffiti, las letras con aerosol, las pintadas y de un día para otro dije, bueno, fui a Brasil, conocí el graffiti personaje que es lo que hago. ¿Qué es eso? Y ese personaje como los que hago yo, nada más que los descubrí allá con estilo más brasileros. Bien. Por ejemplo, os yemeos. Os yemeos. Sí. Es decir, que son os yemeos, ¿no? Descubro entonces que hay estilos en esto. Hay miles. Miles. ¿Y están vinculados con, hay una cuestión de pertenencia al lugar, como vos marcás con lo de Brasil, o están influenciados por otras cuestiones? Yo creo que es inevitable escaparle a la regionalidad. O sea, que para mí, uno cuando empieza a indagar mucho dentro de este mundo, de las pinturas, de la calle, empieza a ver que cada región tiene su, en Brasil se le dice su taqui, ¿no? Como sería su acento, su parte, su lenguaje, su manera de pensar ese lugar. Y cada pintura, cada graffiti o cada expresión me parece que va mutando en base a las realidades. Hay una cuestión con la pintura callejera que, esperá que me apoyé acá y te moví justo a la mesa. No, no pasa nada. Que a mí, que no soy del palo, me genera, ¿sí? Viste esta cosa que uno tiene así como de, che, lo hice yo y es mío. Yo voy, te pinto una pared y mañana viene otro y me la pinta encima, me vuelvo loco. Porque vos a lo mejor estuviste un tiempo, le dedicaste el esfuerzo y pusiste el talento necesario y es una obra que puede durar años, pero a lo mejor puede ser muy efímera. ¿Eso es algo que en algún momento vos lo pensás o no te lo cuestionás? Todos los días que me levanto, mi vida me lo cuestiono. Por ahí me muero al toque o por ahí vivo unos años más. Esa es la respuesta, creo. Pasa lo mismo con la pintura. A veces puede durar, puede durar, ¿eh? Yo tengo pintadas que están re viejas. Y otras que... Pasas a la semana siguiente y ya te preparan. Y ya tienen algo. O ya tienen algo. Y bueno, pero es parte de la vida. Bueno, ¿y qué pasa con eso? Los que te intervienen, tu intervención. Los que a lo mejor le agregan algo, vos decís. Te encontraste con pinturas tuyas que de repente le sumaron cosas y decís, ah, mirá qué interesante lo que hicieron. Porque siempre, a ver, es fácil tachar o arruinar. Pero vos decís que hay gente que agrega cosas. Sí, para mí hay algunas que suman y que me gusta que queden. Y está bueno. Y sí, porque cuando uno va y pintás una pared, no siempre es la de tu barrio. No siempre es la de tu casa. No siempre es la de un vecino muy cerca de tu casa. Entonces no quiere decir que siempre vayas a volver a pasar por ese barrio. A mí me gusta recorrer todo el tiempo los barrios donde pinto. Y volver a pasar no por la pintada mía, sino por el barrio por el cual pinté. Porque dejo cierta parte de mí y me encariño con ese lugar y su gente. Ahora, si bien me encariño y hay cierto amor, cierta apropiación de ese espacio, uno se va. Entonces es normal que por ahí alguien del barrio quiera sumar algo. Y para mí si suma, siempre es bienvenido. ¿Te encargan, te ofrecen paredes y te dicen, mirá, Luxor, me gustaría que vinieras acá, hicieras algo? Sí, sí. Por suerte, hoy en día la pintada es mi proyecto político, mi proyecto de amor y mi trabajo también. Así que hay de todo, se involucra todo en una misma... Lograste meter todo ahí. Sí. Bien. Pará, dijiste que es tu proyecto político de amor. Político y de trabajo, porque por suerte yo vivo de la venta de obra. O sea que hay... O obra plasmada, por ejemplo, en un cartón... O en pared también. Hay gente que me le gusta que me compra un mural, por decirlo de alguna manera para no explicar todo. Sí. Un mural, una pintada, digamos. Y gente que me compra un dibujo, gente que me compra un cuadro. Bien. O sea que yo puedo tener una pared, a lo mejor no a la calle porque, yo insisto, soy muy de posesión y todo lo demás. Te digo, mirá, tengo una en el fondo que me gustaría que pintes. Vos ahí me pasas un presupuesto y lo hacés. Sí, no, no es tan así. No es tan así. Nos juntamos a charlar, nos conocemos un poco. Ah, está bien. Porque no es como comprar un celular, digamos. Perdóname, soy muy mercantilista, lo reduje todo a una cuestión sucia. No, no, no. Es trabajo, sin duda. Pero dije, presupuesto eso no feo. Pero está bien, claro, nos juntamos, vos vamos a preguntar, bueno, ¿qué querés o qué te gustaría? Y me vas a decir, no, mirá, yo creo que vos tenés una onda diferente. O sea, ahí sale la obra. Claro, porque si uno dice, quiero que me pintes a Mickey, no vamos a poder hacer nada. Entonces, lo bueno siempre es encontrarse con el otro y no de una tener que ir a pintar. Decir, bueno, voy a pintar, listo, voy. ¿Qué haces si no conoces a la persona? Pero yo te podría pedir un Mickey, no a Mickey, sino un Mickey, tú Mickey. No, ese personaje justamente no. No, no, trato de no hacer, para mí el arte, por decirlo de alguna manera, en grandes rasgos, todo el arte, ¿no? Que el arte para mí abarca todo. Sí. Desde un carpintero, un albañil, hasta, no sé, un actor de teatro. Sí, sí. Es una cuestión de identidad pura y exclusivamente. Es una herramienta para generar identidad. Entonces, traer a Mickey justamente es... ¿Pero porque es un personaje muy emblemático de otras culturas y otras identidades o porque es un personaje ajeno a lo tuyo nada más? Ambas cosas. Ambas cosas, dos. Ambas cosas. No hay una posibilidad de que yo con mi estilo haga Mickey, primero, porque no me representa. Segundo, porque me parece que es un dibujito totalmente impuesto. Y tercero, porque me gustan otras cosas, me llevo a otro lado. Y una persona que me pide un Mickey y es más fácil, agarrás, lo ploteás, te queda igual. Mirá. Tomá esta tarjeta, llamá a esta gente que te hace el ploteo y listo. Es trabajo de diseñador. Estamos con Luxor, él es artista, trabaja en grandes superficies, en grandes escalas, pero también trabaja sobre un lienzo o sobre un auto, como vimos en las fotos. Básicamente, este señor nos está dando una verdadera masterclass aquí, en última noche. Igual cuando decía trabajo de diseñador, recién nos decía que a un diseñador le tiene que llevar... No, no, eso es que hacelo a los diseñadores que están en la puerta ahora y que vienen con sus máquinas de ploteo a pegarte. Los diseñadores también son colegas. Vienen con sus MacBook Pro a tirártelas por la cabeza. A ver, el tema del arte también siempre, todas las formas de arte, puede ser algo vinculado con la pintura, el dibujo o hasta con la música. O sea, se termina de completar, por lo menos en la idea que yo tengo, con la observación o la visión del otro. ¿Vos esperás que se complete ese circuito? Digamos, ¿para vos la obra está completa ahora cuando la terminaste o cuando empezás a tener el rebote, la observación? No, claramente la obra se termina con las otras personas. Es imposible pensar que la obra se termina cuando uno la... Cuando vos lo decidís. Claro, y aparte que el significado también es algo tan ambiguo, hablar del significado, que es lo que carga una obra, el significado. Y a veces yo no pienso tanto en explicar. La otra vez hablaba con unos chicos y les comentaba la idea de que un mago nunca revela sus secretos. Yo conocí magos y les pregunté y nunca jamás dije, dale, sos amigo, en confianza, decime, tirame la data. No, es la mística. A eso le llamo mística. Jamás debería preguntarte entonces qué significa eso. No, yo no lo explico porque qué importancia tiene lo que significa para mí. Sí, cuando uno hace algo la idea es desapegarse de eso. No tiene mucho por ahí sentido. Entonces por eso mismo dejé de explicarlo. Más allá de incapacidades e imposibilidades y básicamente falta de talento, por eso no dibujo, pero también muchas veces pienso que si yo fuera artista me costaría uno y la mitad del otro desprenderme de las obras. Por el trabajo, por el cariño, por el empeño que uno le pone, digo, y después esto se lo lleva otro. Lo cual, como decíamos, es la razón de ser casi de toda la expresión artística. Pero a mí me costaría. Por definición, vos no tenés ese problema. Vos dibujás o pintás para que otros lo puedan, entre comillas, consumir, interpretar o disfrutar. 100%. No tengo ninguna, pero por lo que hago. Ninguno. ¿Guardás? Nada. 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 Trato de no guardar cosas mías. Sí de otra gente que me gusta lo que hace, ¿no? Pero no, mío no. No, porque hacer algo para guardártelo vos, creo que no es el sentido de la obra. Justamente me parece que es construir otra realidad. Y para construir otra realidad yo considero el arte una herramienta para construir ese nuevo mundo diferente a este. Utilizo la cultura, el arte, en este caso plástico, para generar esa realidad. Entonces, tenerlo en mi casa guardado no nos deja avanzar en esa idea. Bien. ¿Alguna vez pintaste algo que después salió el frentista y te dijo, ¿qué me hiciste, macho? Esto iba todo verde, yo lo iba a pintar así, le iba a poner otra cosa, ¿eh? ¿O siempre trabajás en base a...? No, tengo el pedido o tengo el permiso de... No, siempre pido la pared. Me tomo el trabajo de ir a hablar con el vecino, son dos minutos. ¿Y en general te dicen que sí? Nunca he tenido mala onda. Mirá vos. Tengo la teoría que si uno va con respeto y buena voluntad es recibido de la misma manera en cualquier lado. Y al vecino, que a lo mejor nunca se le ocurrió que podía tener un mural en la pared de su casa, cuando vos le venís con eso y se ve, mirá, y le gusta. Sí. Y lo mantiene. A veces, viste, que la realidad es bien diferente a lo que uno piensa. A lo que uno se imagina, sí. Entonces, no siempre es tan lineal. Donde te pensás que te van a decir que no, te dicen que sí. Donde te pensás que te dicen que sí, te van a decir que no. Ni hablar que te hacen. Cuando vaya a hablar de plata con las autoridades del canal, lo voy a pensar de esa manera. A ver si me funciona. Luxor, muchísimas gracias. Por favor, a vos. Muchas gracias por la invitación. Luxor es artista plástico, es un hombre que trabaja, ya lo vimos, a gran escala en las paredes, pero también acá, enseguida, en cinco minutitos, mientras, además, nos daba una charla sensible y profunda acerca de su trabajo. Ahora, me dicen que muestre el dibujo, está terminando luego. No le puedo, yo no le puedo decir. Si él no sabe. Ya está terminado. Ahí está, ahí lo terminó. Podríamos seguirlo, pero si no seguimos, ¿sabes qué? ¿Lo firmás? ¿Lo firmás? ¿Afecturalmente firmás las obras o no? Sí, lo podemos firmar. Ahí está. Ahí está, y lo mostramos de este lado. Es algo que es como un... Mira, ahí. ¿A quién se lo muestro? ¿A vos, Fabián? Ahí o más arriba, ¿cómo lo querés? Ahí. Ahí. Ahí está, mira. Y vos fijate, en esto le podemos dar como una curvatura que no estaba originalmente. Le damos curvatura y movimiento y todo es arte. Luxor, muchas gracias, mijo. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Luxor, y una verdadera masterclass en esta noche de viernes, acá en Última Noche en QM. Ya volvemos. Chau. 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 Chau.